Música Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, bienvenidos a Skyrim, la hija del dragón, y bueno continuamos, miren aquí encuentro el mineral, es de hierro, que loco. A ver si ahorita no me lleno de cosas, porque se acuerdan que encontramos un montón de minerales en el episodio pasado, vimos un dungeon, con un wey bien hardcore y todo el pedo, de hecho es el hacha que traigo ahorita, era de ese wey, si no han visto el capítulo anterior, les recomiendo que lo vayan a ver la neta, porque esta historia se está volviendo muy, pero muy interesante, miren ahí arriba hay algo, vamos a ver. Hijos de la verga, uno por uno, pinche fiela de puto. Órale, sáquese pinche perro, que se haga chinga, pinches perros, que pedo. A ver aguantanme tantito, armas, o sea también vean las armas que fuimos a sacar, no son cualquier cosa, les recomiendo mucho que vayan a ver el capítulo anterior la neta. No es porque yo quiera más visitas, en serio se los recomiendo, está muy, muy bueno, miren. ¿No puedo traer dos collares? Estaría chido, ¿no? O por eso, cuatro, cinco, seis. Quieren a ver qué es allá arriba. Chinga. Aquí estamos re lejísimos. Hijo de puta, me espanto. ¿Qué chingas es eso? Miren, mientras no me salga un oso polar, yo prefiero que me caiga todo el chagüisle encima, todo tipo de criaturas. Pero que no me caiga un oso polar, güey. ¿Qué es esto? Está enrejado el pedo este. ¿No se cae una criatura de hielo encerrada? Oh, hay una palanca ahí. Allá abajo, hay algo. Es una caballita. Caballita. Pero esto, ¿qué pedo? Hay una palanca. ¿Qué chingas? Es una palanca para abrir las rejas de aquí, ¿no? Aquí está. Esto es la puerta principal, pero... ¿No hago? Hay unas engranes en las esquinas. Significa que es como un elevador. ¿Para qué chingados es? ¿Quién sabe? A ver, hay olosuac por aquí. No, voy a romper mi madre. ¡Romper mi madre! ¿Qué pedo con esos puntos rojos? No mames. Vámonos, chinga. No confío en nada en esos pinches puntos. Ya se quedaron hasta allá. No sé, están moviendo. Son lobos. No sé qué sé. Pues sí, quién sabe qué era. ¡Órale, güey! ¡Qué loco es este pedo! Agua congelada, ¿eh, puto? Tiene como un mito. ¿Será que es agua congelada? Del portal nocturno. Oh, es una posada. ¡Qué chido! Nightgate Inn. ¿Se entra por cualquier lado? Bueno. ¡La posada del dragón! ¡Órale, qué chido, eh! ¿Necesitas una habitación? ¿O tal vez te baste con algo de agua mía? ¡Ah! ¡Saludos, caminante! ¿Este viejo lugar? Ha estado aquí desde siempre. Construida por mi abuelo y regentada por él y por toda la familia, para llegar a mí. ¡Ok! No, no mucha. Algún que otro viajero en el camino, pero sobre todo el viejo Full Time. Apostaría a que viene a ahogar en la bebida una vida de malos recuerdos. Y por supuesto, está el orco. Un inquilino de hace mucho tiempo. ¿El orco? Con lo que paga, podría permitirme cerrar este lugar. ¡Ja, ja, ja! Paga, muy bien. ¿De él? Oh, ah... Se llamaba Balablob o Balacló. Uno de esos divertidos nombres orcos. Aunque hablo bastante bien. No es un salvaje. Dijo que era escritor. No sé qué clase de trabajo es ese, pero tiene que darle bastante dinero. Ha pagado los próximos meses por adelantado. ¡Órale! La mayor parte del tiempo se limita a pasar el rato. Va al lago, a veces prueba las reservas de vino de la bodega. Por lo que a mí respecta, puede hacer lo que quiera. Pues así como paga, suena bien. Vamos a saciar ese apetito, ¿sí? Vamos a ver qué tiene el ingrediente. Nada. Vamos a saciar ese apetito, ¿sí? ¿Qué hice, pinche estúpido? Vale, verga. Claro. Es tuya por un día. Te llevaré a tu habitación. Por aquí. Habitaciones a diez varos. ¿Eh, puto? Bueno, que básicamente es oro lo que das, así que han de ser como de... ¿Mil varos? Avísame si necesitas algo. Sí, gracias. Cierro la puerta. Ah, no hay puerta. ¿Qué puto eres? ¿Todos quieren que me vea durmiendo o qué? Cuatro, ok. Cinco, seis, siete, ocho. Serían cuatro horas. Tan siquiera, ¿no? Porque ya casi no dormimos en el juego. Híjole, no me puso que el personaje me lo he hecho descansado. ¿Aquí no es como la otra? No. Vámonos. Lavandurris. Lavandurris style. Dice que se la pasa en el... Miren, hasta allá hay algo. Un castillo, no sé qué madre. ¡Orco! Ha de ser el Abram. ¡Orco! Esto es un lago. Un pinche lago pitero. Habíamos visto otro... otro lago más grande, ¿se acuerdan? Pero no sé en qué dirección estábamos. La montaña... La montaña... ¿Cómo está? Ahí pasamos. Ahí debe ser un paso. A ver, espérenme. Sí, ese es el paso de la montaña. Yo creo que nos vamos a ir por ahí. Aguanten. Déjenme checar qué hay por acá. La montaña está ahí. No sé si no se ve nada. ¿Eso es el lago? Chica, déjenme ver. Miren, allá me marca algo. Oh, acá está el lago, güey. Oh, yo no me quería bajar. Pero ya ni ya me obligó a este güey. Esta chica, perdón. No, este es el río. ¡Ay, güey! ¡Maldita sea! Ok. Vamos a darle a matarilo. Vamos a paniquearlo. Puta madre. Lo que no me quería encontrar, ya ahí está. Ah, ya se puso de mamón. Ah, se le pegó la luz, ¿vieron? No, 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 no. Aquí sí me alcanza, aquí sí me alcanza. ¿Qué hace ese cabrón, eh? Ah, sí, le di. Ja, ja. ¿What? ¿Se va a dar la vuelta o qué pedo? Y hay otra madre. ¿Qué pedo con ese güey? ¿Ya se fue, la verdad? No, ahorita me lo voy a encontrar. ¿Cuánto apuestan? ¿Entonces iba a ser un pedo más rápido? ¿Se fue? Ah, no, ahí está. Ahí está, ahí viene a chingar, hijo de la verga, güey. Voltea pa' atrás ese don pendejo. Oh, así como está parado. Fuck it. Ahí está, eh. No mames, dos, ¿qué, güey? Espérate, espérate, espérate. No mames. Güey, güey. Ahí muere, puto. Ahí muere, ahí muere. Puto. Ahí, güey. ¿Qué pedo? ¿Escucharon? El rugido del oso otra vez. Ay, no mames, me espantó, hijo de la verga, güey. Vamos a ver qué había tirado ahí otro oso. ¿Qué era, güey? ¿Qué pedo con esos osos? Y se me hace caer una cueva de osos. ¿Qué? ¿Una foca? Una morsa. ¿Horkers? A la verga, se peleó con un Horker. ¿Ah, qué pedo? Ni, 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 ni. Me voy a topar de esos. Ya me habían dicho, ya me habían dicho. Vas a encontrar de esos y son bien castrosos. ¡Maldita sea! ¿Dónde está mi hacha? No la he utilizado. Miren, ahí hay una cueva. Vamos a ver, ¿no? Hijo de la burger, güey. ¿Qué es eso? ¿Tubería? Fuera del agua de bronce. Nuevo descubrimiento. ¿Qué pedo con la tubería? ¿Me meto? Chinga, su madre. Nada más que si hay Horkers o osos. Ok, ok. Ok, adiós. Mierda, bicho. Vámonos, 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 vámonos. Aquí no me voy a meter ni de loco. Miren, tengo un punto rojo enfrente. A la lejanía. Puta madre. ¿Qué verga será? Otro oso, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando maté al oso? Miren, hay una flecha. Cuando maté al oso. Me había aparecido otro punto rojo. Ya desapareció el punto. Y estaba para allá, güey. No sé qué era. No sé qué era. Y no voy a ir a investigar. Vale, madre, bicho. Está bien loco acá, güey. Aquí donde hace frío. En el río hace frío. O sea, aquí ya vamos. No mames, güey. Bueno, me contó un amigo, ¿no? Que él es súper experto en Skyrim. Y ese pedo. Me cuenta de sus aventuras en Skyrim. Desde cuando. Y bueno. No le dio tos como a mí, obviamente. Pero. Me contó que. Los Hawkers son bien castrosos. Están bien difíciles de matar. Están, o sea, peor que los trolls. De castrosos y difíciles. Por allá hay algo. Oh, mierda. ¿Saben qué? Que estoy regresando por el mismo lugar. Ahí están los puntos rojos. ¿Es en serio? Ven. Yo voy a sacarlas, Skyrim. Ven. A ver, gazos. Lo quité de mi camino. Un tomate bueno. Hijos de la ñonga. Yo pensé que eran lobos, ¿se acuerdan? No manches. Unos bandidos. Vendido como bandido. Aquí se me hace que me voy a topar muchos bandidos. ¿Escucharon eso? Ah, la verga, güey. Las cosas no me gustan. Ni menos así. Las pejadas. Hay huesos. Paso. ¿Ingobernable? ¿Es de culeros? Es de culeros. ¿Es una persona? ¿Qué es eso? Pues quién sabe qué pedo aquí, eh. Es un güey muerto. ¿Qué pedo? Amuleto de Arcai. Esto no me agrada absolutamente ni mierda. De arriba va un águila. A ver, aguanten. Bien. ¿Qué es eso del amuleto de Arcai? Aumenta tu salud 10 puntos. Ah, aquí es. Pinches 10 puntos. ¿Para qué verga me hacía? Por favor, que no me salgan monstruos de hielo. Oh. ¿What? ¿Vieron eso? Pinches bolas de fuego. ¿Qué pedo, güey? Mierda. Tengo un pinche punto rojo enfrente. Ya se movió, ya se movió. Ok. Debió haber traído más flechas zélficas. A ver, ¿estamos en la capilla de Asura? No mames, ni siquiera estamos ahí, güey. Se ven lo... Puta, me falta un putero. ¿Qué pedo aquí, güey? Un chingo de toro es puta. Se nos ponen a tener que enfrentar a ese güey. Y no va a estar chido, porque el puto es a... Pinche skillshot. De lejitos, el güey. Ya te vi. Ah, ¿sí? ¿Quieres jugar a... A putazos? Congelación. Está acá ya más relámpago. Espérate, que ya se me acabó la magia por tu culpa. Pinche puta. Guerra de magos, pendejos. ¿Dónde está la azul? Muchas pociones azules. Ahí está. Ok, vamos a jugar como ella juega. Chispas. Está acá de hielo puto. ¡Ah, chinga! Salió de lado. ¡Más allá! ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¡Ah, ya! ¡Pinche puta! ¡Ya me cagaste! ¡Neta, en serio! ¡Ya me cagaste! ¡Hija de tu pinche madre! ¡Ya! ¡Ahora sí te vas a la verga! ¡No mames! ¡Cómo es castrosa, güey! ¡Ya lo tengo! ¡Pelpetrea! ¡Pelpetrea! ¡Pinche puta castrosa, güey! ¡No mames, ya! Puta, por ahí no voy a poder subir. ¿Qué pedo con esa vieja? ¿Y por qué avienta a lo loco? Al haber matado a alguien en el camino. ¿Y esto qué pedo? ¿Aquí qué es? ¡Oh, ya hay un puente! ¡Alfthans! Quiero ver más putos. Vale, vale, vale. Un campamentito topítero. ¡Órale, un güey acá todo quemado y aplastado y todo el pedo. ¡Qué planza, güey! ¿Y qué pedo con estas madres, eh? ¿Cómo las paso? ¿Qué? ¿Ahí no hay nada, va? ¿Qué pedo? Aquí está bien loco, güey. Lo que no he encontrado son ganzúas. ¡No mames! ¿Es lo que es tan normal? ¡Ah! Venga, ya se desmamaron, eh. ¡Ah! ¡Qué odio! ¡Ok! ¡Chale, güey! Bueno, valió la pena. ¡Ay, cabrón, collón de oro con diamante, güey! ¿Qué? ¡Belleza! ¿Me lanzo a ver qué pedo? ¿Cómo ven? ¿Pues ya que no? ¿Saben qué? Me van a salir los jorkers y eso no va a estar chido. Ven, aquí ya está como que el pedo puede ir bajando. Se rompe el puente y a la burger, ¿no? ¡Uy, güey! ¡Aquí ha aguado! ¿Qué pedo con esto? ¡Lol! Es para seguir bajando, o sea. Es como que una ciudad en la nieve que valió verga ruinas. ¡No, bicho! Esto es como de los enanos. Ruinas de los enanos se me hace. Ah, ¿qué pedo? Coge esto y no lo sueltes. Volveré a buscarlo luego y te pagaré bien. No lo pierdas. No hay tiempo para hablar. Si me delatas o me traicionas, te mataré. Lo digo en serio. ¿Y si te pego? ¿Qué pedo? ¡Hijo de su puta madre! ¿Quién sabe qué me dio, güey? Y ahora vengo todo cargado. Es que chingadas me dio ese pinche loco. A ver. A pesar es a la chingada. ¿Un escudo? ¿Aumento de resistencia? Mira. Ya lo tiré. Upsi. A ver, espérenme. Este pendejo. Ahorita me la van a armar de apedo de aseguro. No mames. Ese pendejo. ¿Quién sabe qué? ¿Qué le pasa? Escudo de hierro bandido de escarcha. Me encuentre. No sé si yo lo traía o qué pedo. Pergaminos. Libro. Mirados. No sé qué me dio, pero vengo bien lento. Espérenme. Puta madre. Aquí no es chingado. ¿Dónde está la pinche esa? Esta madre. La voy a tirar. En pocas palabras me la voy a gastar. No mames. ¿En serio? ¿Tampoco llega hasta allá? ¿Lol? Llega hasta allá. Espérenme. Chingado. Chingado. No sé qué me dio, pero... Esto de la borga el boye. Ahí va la lucecita. Miren. Un punto rojo. Si hay alguien... Hay por allá putos. Vamos, güey. Opa. Tiro al barrios. Por allá hay güeyes. Lo que sé. Miren. Por allá. Ay, no. Bantalla la valió madre. Espérenme la iba a llevar porque la iba a vender, pero no. Ya valió. 300 puta madre. Ni así la voy a armar. ¿Qué tiro? No sé si me voy a tragar algo, güey. Ya, listo. Ni pedo, hay que se quede. Los puntos rojos de hasta allá abajo, qué pedo. ¿Es en serio vienes a mamar? Viene con un cuchillo el güey. ¿Has visto pasar a alguien corriendo justo ahora? No lo he visto a nadie mentir. No mames, ¿qué hago, banda? Fuck you. Fue el güey que me dejó unas cosas. Supongo que esto te procede en ese espudo de hierro bandeado de estorcha. Sí, se fue por ahí. ¿Qué le hago? ¿Qué le digo? Maldita sea, le miento. No puedo mentirle. ¿Qué tal si es bueno él? O le... No. Estupendo. Gracias. El malnacido me ha robado. Pero lo atraparé. Ah, no, 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 no. Si te robó. A ver. Sí. Supongo que esa fue la respuesta neutro, ¿no? Espérate, cabrón. Sí. Puta, no le puedo de... No se lo puedo regresar. El malnacido me ha robado. Quiero ver a dónde va el güey. Máme güey. Corre más rápido que yo. Hijo de la... ¿Qué pedo yo también voy para allá? No mames, corre bien rápido ese pinche cabrón. No mames. O sea, vámonos, banda. Ahí luego vemos esas madres. Miren, ahí arriba hay algo. Lo robó, güey. Pero si se lo entrego el otro culero... Sí. No, maldito. Sí. Si se lo entrego el otro culero, lo que va a pasar... ¿Cómo se llama? Cazador. Es un cazador. El otro güey me va a madrear o me va a matar o no sé qué madre. Ya se quedó ahí como... Dicen que para allá abajo está lo hardcore. Dicen... Bueno, no. Me dijo mi cuate que para allá abajo está lo hardcore. Sin mentirles la bandido. Bueno, en esta pinche misión ya llevo... Tres o cuatro videos. Capítulos, güey. No puedo llegar, güey. Luego nos encontramos algo o lo que sea, güey. No sé. Siempre es lo mismo. Bueno, como les tomo algo vacío, pues nada. Vamos a echarnos el tomate que le robé ese puto. No tengamos frío. Es para allá, güey. Por acá. Órale, ya llevo un rato aquí y no me ha aparecido ninguna criatura misteriosamente rara. Ay, tenía que abrir la boca, ¿va? Yo quiero dar el primer putazo, si me permite, señor chubalquense. Listo. Si le doy un 32, 24, a ver. Tenía un chingo de ganas de hacer eso. No se puede levantar el pendejo. ¡Moco! ¡Au! Listo. ¡Vámonos! Es que estuvo cagado, porque ¿cómo, cómo gritó? Y lo mandé a chingar a su pueblo, pero sabroso. Se fue volando el güey. Ok. Esto no me agrada. Típico, que tenía que decirles, ¿verdad? ¡Hola! Escucho una voz. Y hay flechas aquí. ¡Órale, puto! ¿Qué? ¡Yo, yo, 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 yo! ¡No, te voy a matar! ¡Mirante, güey! ¿Qué? ¿Te ayudé? ¿Te crees capaz de enviarte a mí? ¡Ah, entonces vas a morir! ¡Vas a ir a la verga! ¿Qué pedo con este pinche loco, eh? ¿Qué pedo que le vine a ayudar? A lo mejor y le pegué sin querer, ¿no? Y me llamé, se puso loco. ¿Pero vean un chingo de flechas? ¿Qué pedo, güey? Dejenme ir por las otras flechas de acá. Ahora, ¿qué pedo aquí con la batalla Pokémon? Un maguito, culerín. ¡Órale! Pero casi no traigo... Espacio, fuck. ¡Ay, güey! ¡Chido! ¿Qué pedo? ¿Por qué se estaban peleando? Ahora sí, hay que subir. ¡Pinche culero! ¿Otra vez que lo ayudé con el oso? Estoy queriéndolo salvar al güey y nada, se puso mamón. Para la otra me voy a quedar viendo chique, su madre. ¿Ya voy para el camino? No. Ya más o menos. Vamos a descubrir primero este Ventalia. No sé qué madre es esta ciudad. A ver, ¿cómo se llama? Ibernalia, güey. De Ibernam. Ay, aquí se me hace que voy a encontrar el monstruo de hielo. Ah, no, ahí está. Esa madre de Ibernalia. Ay, por fin, cabrón. De aquí me enseñaron un truco también. Me dijeron que por aquí había un cofre escondido. No sé si era por aquí o del otro lado. Bueno, a ver, espérenme. ¿Qué tal con esta madre acá toda desmadrada? Nada. Ah, sí era por acá. De reo. Que había un cofre escondido. ¡Ea, ea! No, 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 no. Por aquí había... No sé dónde me mostraron que había un cofre escondido y que lo podías tomar, güey. ¿Por qué se está allá? Pero bueno, amigos. Hasta aquí dejó el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Por más Skyrim, la hija del dragón. ¿Sale? Bye, bye.